Música Muy buenas noches amigos gamers y futuros gamers Mi compu, mi PC, ¿por qué ponerle lente? Es un deluxe, nosotros compramos este tiene de i5, de cuarta generación Y estaba muy bien, tres meses funcionó muy 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 bien Y no necesitaba ni tarjeta de crédito y no necesitaba nada Después de tres meses comenzó a ponerle lento Nosotros, ¿qué hicimos? Esta tenía la 4, 4, 8 gigas de RAM Nosotros aumentamos 8, 8, 16 gigas de RAM Una semana funcionó muy bien Después de una semana otra vez volvió más lento Y después descubrimos que este aparato fuente de poder Si cuando calentaba, pasaba el tiempo y no daba el voltaje ¿Cómo debe dar? ¿Eso es como dimos la cuenta? Intentamos ponerle RGB ventiladores Poníamos RGB ventiladores, si iluminaba muy bien Con otra compu, pero con esta no iluminaba Ahí sí detectamos que sí tenía problema de fuente de poder Y una vez pusimos la con Corsair 450 y bronce Es de bueno, porque nosotros utilizamos aquí Corsair Otras computadoras también Algunas 450 según la capacidad de compu Y después aumentamos una DGT 1032 GB De una tarjeta de video Con esta aumentamos aquí Si pueden ver, así era Y después volvió así Si pueden ver, así Y pusimos la una de Samsung 24 Si pueden ver, resolución es muy buena Y nosotros, de ejemplo Aquí del panel de control de NVIDIA Automáticamente y nos abre Resoluciones es de muy, muy, muy buena Y nosotros desde 144 Hz Y podemos ponerle la resolución que necesitamos Pantalla completa, ya Listo, queda así Y nos funciona muy bien Entonces, no es desde cuando un compu pone lento No es desde problema o causa de RAM Memory RAM Y fuente de poder Y hasta la tarjeta de Madrid sospechamos Pero encontramos la fuente de poder Si es desde Deluxe, no es desde ninguna De, ¿cómo se llama? De copia, no hay ninguna imitación Pero algunas veces si pueden fallar También es de nuestro voltaje Y implica mucho Si podemos enfocar la pantalla ahorita Abrimos uno, video de YouTube Cualquier video abrimos aquí Este es de, abrimos la Auron Auron Play Mira, ponemos la pantalla completa ¿Sí? Resolución, colores Ese es 1030 nada más Y nos funciona muy, pero muy bien Y una vez pusimos esta carcasa Porque esas carcasas no son costosas Y es de más amplio Mejor ventilación Porque ese se ve un poco más estrecho Para poder ponerle Fuente de poder de 450 Tocale cambiar la carcasa Una vez aprovechando Y pusimos la tarjeta de gráfico Si pueden ver Si resolución es muy, muy, muy buena Ejemplo, congelamos esta Y vamos Y abrimos la cámara Si podemos enfocar ahí Mira Si pueden ver Está la resolución Es de 144 Hz Porque es desde por la pantalla también 1030 Y es muy buena Tarjetas desde GeForce O NVIDIA Es muy buena Y más, más, más Mejor que Tienen conexión O comunicación Con los monitores Automáticamente No necesitamos regular nada Ejemplo, la OC27 Es este mismo Con la tarjeta NVIDIA De otra compu tenemos Voy a indicar Ustedes de estos días De 2070 De GeForce 2070 Esa también es de Resolución es de muchísimo mejor Que Esa tenemos la De 2060 2060 Esta 1030 Y otra compu tenemos Una 1060 Otra tenemos la 2070 Ojalá que explico bien Ojalá que quede claro Sean felices ¿Por qué? Porque merecen No te No te No te No te Gracias por ver el video.